Con temor de contagiarme del COVID, salí a realizar unas compras por el centro de la ciudad de Trujillo. Eran los primeros meses del año 2021, la llamada segunda ola de contagios se iniciaba. Yo iba con mis lentes de soldador y mi mascarilla KN95. A donde volteaba a mirar veía gente con mascarillas y algunas personas llevaban puestos sus protectores faciales de distinto modelo. Durante esos meses, todos los días escuchaba, en los medios de prensa radiales locales, noticias angustiantes sobre la cifra de contagiados y de los fallecidos, y como disco rayado nos decían que teníamos que vacunarnos. Era demasiado evidente la forma de crear pánico en la población. Era estresante, escuchar todos los días lo mismo. En esas fechas, en toda la región La Libertad, las cifras oficiales de fallecidos por COVID sobrepasaba los seis mil muertos, terminaríamos el año con más de diez mil fallecidos. Fue una situación terrible la que se vivió aquí en nuestra región. Gracias por visitar la fila de plaza. Gracias, por avisar, la fecha he de plaza. ¡Gracias!